Ustedes con los ciudadanos sí le piden hasta el seguro, cuando no son sus facultades. Sí trae la placa, verificación no la veo, a ver, ayúdenme a verla. Acá está. ¿Sin atrás? Sí. Licencia y tarjeta en la ventana, no me la ves, nada más enseñasela a la gente, estamos en vivo. Lo mismo que piden es lo mismo que pedimos para ustedes. Gracias oficial, nos presentamos de la Resistencia Civil Pacifica, amablemente se le pide esta documentación. Nada bien como también nosotros podemos hacer lo mismo que ustedes, aquí mira, nada bien como podemos hacer lo mismo que ustedes. Documentación en reglas, señores. Ustedes piden lo que no dan, ya estamos cansados. A ver compañero, ahí está, ahí está, ya, ahí está su licencia. Claro que sí. Claro. Si es que...